Amigos, ¿cómo están? Sean todos, todos muy, 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 muy bienvenidos al podcast de Canal 49. Otro lunes que andamos por acá, lunes de resaca, después de la primera derrota de la temporada de los 49ers. Algo que si bien sabíamos que iba a pasar en algún momento, tal vez no nos esperábamos que fuera a ser contra los Cleveland Browns, ¿no? Bueno, que demostraron que son un equipo muy, muy competitivo, que están a una ofensiva más sólida de ser un gran equipo en la NFL. La defensa me dejó impactado y ahorita platicamos de todo eso. Están las redes sociales, volvanse miembros dorados, viene sorteo, voy a rifar un banderín de los 49ers que me traje de allá de Levi. Una bandera de los 49ers como la que tengo ahí atrás colgada en mi mueble que me dio el buen Yader. Voy a hacer unas playeras de Canal 49 para todos los que me han estado pidiendo playeras de Canal 49. Ahí tengo un par de playeritas de Canal 49. El termo que no se reclamó. El mandil ya en esta semana, ahora sí te prometo que te lo mando, mi querido Daniel. No te preocupes, me ha estado, escribe, escribe. Y la neta es que con lo de San Francisco y todo esto me ha andado muy saturado, pero ya esta semana te lo mando, amigo. Y pues bueno, señores, recuerden que soy en iVox y en Spotify, ahí me pueden escuchar. Pero pues bueno, hablemos un poquito de esta, hagamos un pequeño, un poco de contexto antes de entrar a analizar, como lo hago cada lunes en los podcasts, las unidades o las posiciones. Me parece que revisando nuevamente el juego, revisando lo que pasó, ya saben que me gusta verlo otra vez, ya más detenidamente. Pues una derrota bien merecida, la neta, de los 49ers, porque fue un cóctel, un cóctel de muchas cosas que sucedieron, ¿no? En el caso de San Francisco, creo que el juego empieza muy bien, ¿no? Empieza con un drive que si bien, bueno, los cafés se equivocan mucho, muchos castigos, nos ponen ahí la mesa para el touchdown, pues pintaba para ser un domingo niner completamente, ¿no? Bueno, luego viene la intercepción de Fred Warner, estamos en la yarda, 26 señores, y no es posible que nos echen 15 yardas para atrás, entre una mal llamada y un pase pantalla mal llamado o buena reacción de la defensa de los Browns. Y luego un castigo ahí de George Kittle, y luego, pues, Murray falla el primer gol de campo de la temporada, ¿no? Estaba un poquito complicado, pero, pues, eso esperábamos de alguien que va a sustituir a Robbie Goulton, pero bueno, lo falla. Como sea, la defensa estuvo todo el tiempo presente en el campo, ¿no? Este, se consiguen otros tres puntos, el partido va a 10-0, pinta para, pues, que se puede dominar. Y empiezan los errores, empiezan las lesiones, se nos lastima Divo, se nos lastima McCaffrey, que, dicho sea de paso, estaba haciéndolo bien, pero en algún momento ajusta la defensa de los Browns, y ya ni con McCaffrey podíamos mover el balón por tierra, ¿no? Se traba el juego un buen rato, nos empatan, 10-0, se nos van arriba, 13-10, o sea, 13 puntos sin contestación. La ofensiva no se veía por dónde pudiera caminar. Sin McCaffrey parece que se desdibuja un poco el equipo. Me parece que uno de los errores de Shanahan es que ha centralizado demasiado la ofensiva en McCaffrey. Sí tienes que tener a un jugador que va a ser tu caballito de batalla, pero no puedes depender tanto de un solo jugador. Me parece que eso es una de las lecciones que tuvo que haberse aprendido este domingo, porque en cuanto McCaffrey abandona el juego, se acaba prácticamente la ofensiva. El touchdown viene de una intercepción de Demodre Lenoir, que nos pone la mesa para que Jordan Mason anote. Después ya viene una serie de situaciones arbitrales muy cuestionables, revisando ya el juego más tranquilo. Ayer no quería yo culpar a los árbitros, y no es que los culpen, o sea, no perdemos por culpa de los árbitros, pero sí tienen mucho que ver. El pase que marcan un intentional grounding de TJ Walker era un fumble, él ya no tenía control del balón en la mano y solamente el movimiento hace que vaya para adelante el balón. Eso es un fumble, no lo marcaron, que era otra posición potencial muy fuerte para los Niners, gracias a la defensa, y no la roban. Marcan solamente un castigo. Y luego al final, revisando varias veces el golpe de Sean Gibson, pues no, eso no es un fumble personal de ninguna manera. Él va al hombre y va hombro contra hombro. Si el señor se ha llevado el pase, el golpe, pues hubiera sido una tacleada normal, él nunca fue a lesionar, eso no era un fumble personal de ninguna manera. Y luego la intercepción, la interferencia que le marcan a Charles Vargas Ward tampoco es. En ningún momento se ve que sujete al receptor, él va con su mano, y cuando se frena al receptor, pues el movimiento natural de la mano es desplazarse por el jersey. En ningún momento se ve un jalón. Y marcan otra interferencia que le da vida a este drive de los Browns, que los ponen arriba en el marcador. Todavía, a pesar de que la ofensiva no había caminado por ningún lado, se logra mover en el último drive, pone la posición para el gol de campo. Muchos cuestionan por qué no corrió una vez más Shanahan. Pudo haber sido, ¿no? Yo no digo que no, pero imagínense que intenta correr el balón ahí, con el campo como estaba mojado, un fumble, un error, una pifia, y entonces todos lo hubiéramos crucificado de por qué no nada más se hincó o pidió el tiempo, y por qué hace eso, ¿no? O sea, de alguna manera hubiéramos buscado echarle la culpa, ¿no? Pero bueno, me parece que es una decisión correcta, es la distancia de un pateador de la NFL. Para eso trajiste a Jake Moody, para que meta esos, ¿no? No era uno de 50, de 60 yardas, era de 41 yardas, estaba el balón en el centro. Él pidió el balón en el centro, ahí se lo pusieron, y se le va la pata chueca. Y nos quedamos a 41 yardas de haber sacado un juego que tal vez sí no nos merecíamos, pero que lo importante es ganar, sea como sea. Y no se ganó, ni modo. Los cafés nos dan un aterrizón de humildad, me parece que al equipo. Ese es otro punto que me gustaría tocar hoy. Revisando todo esto, cómo se planteó, cómo venía San Francisco del hype de los vaqueros, que yo lo dije en Canal 49, ¿no? Si ustedes vieron el canal de hace ocho días, más allá de mi crónica del viaje a San Francisco, cuando yo hablé del juego de los Browns, yo cerré diciendo que los 49 se bajen del hype de los Dallas, porque si no, puede venir una sorpresa en Cleveland. Y pasó. ¿Y qué pasó al principio del juego? Los 49 ya se estaban agarrando a golpes con los Browns. No puedes ir de visitante y no puedes ir con aires de grandeza y de querer ya empezar a maltratar al rival y humillarlo y engancharte en pleitos tontos, ¿no? Se habla dentro del campo, no se habla afuera de él. Y creo que los Browns les calentaron la cabeza y creo que por eso los Browns nos dieron el juego que nos dieron. Independientemente de que, pues, obviamente tuvieron más tiempo para preparar el juego, venían de semana a descanso, fue en su casa, ya esas cosas les ayudaban y luego los 49 vienen y tontamente les calientan la cabeza. No sé cómo inició el pleito, no sé por qué, pero los 49 tienen que hablar adentro del campo, no afuera. Y tienen que dejar de hacer ese tipo de estupideces, perdón por la palabra, pero no abona a nada a esto. Y aparte pierdes, ¿no? O sea, aparte de que los fuiste a torear, pierdes, pues te vas con la cola entre las patas. Entonces creo que es una lección de humildad para el equipo. Un equipo que tal vez en muchos estratos, no nada más los jugadores, tal vez los coaches, tal vez la afición, ya lo sentíamos con el Lombardi levantando y creo que nos viene bien un aterrizón. Justo a tiempo, ayer en la plática postgame lo platicábamos, muchos lo comentaban también. Estas derrotas vienen bien a tiempo en estos momentos porque nos hacen ver muchas cosas más allá del emparrillado. Creo que hay que bajarle los humos a veces a los jugadores y darnos cuenta que es la NFL y que aquí cada domingo juegas contra equipos profesionales y donde te confías y donde crees que ya eres el mero mero, pues te la aplica, ¿no? Entonces eso creo que es la lección aprendida. Pero bueno, ese es el contexto que quería ayudar antes de empezar a hablar de las pociones, de más o menos cómo yo vi el funcionamiento de cada unidad. Porque sí, yo lo defino como un cóctel perfecto para habernos tragado la derrota. Fueron los ingredientes exactos para tomarnos un licuado de derrotismo. Y perdimos, ni modo, tenía que llegar. Yo no la esperaba contra los Browns, pero llegó. Y me parece que es un buen punto de la temporada. Afortunadamente lo que aminora el fregadazo es que las águilas pierden. Y como decían también ayer, no tenemos que estar viendo qué hacen las águilas. Definitivamente no, pero es competencia. Y si estamos aspirando a tener un primer lugar en la conferencia o seguir peleando en la división, tenemos que estar pendiente de los otros frentes como afición. Tal vez ellos como jugadores no, pero nosotros como afición hay que estar viendo qué pasa. Y nos ayuda muchísimo que los Jets, con Robert Sala, que yo creo que sigue siendo Niner. Nos hizo el paro y le ganaron a las águilas. Y entonces nada para nadie a pesar de la derrota. Entonces eso nos tranquiliza un poco. Los Seahawks pierden con Cincinnati. Y pues bueno, en el duelo divisional era lógico que los Rams le iban a ganar a los Cardenales. Y pues ahí los Rams se acercan un pasito, pero todavía están muy atrás de nosotros. Entonces seguimos siendo los mandones en el oeste de la Nacional. Y pues bueno, en la conferencia volvemos a quedar ahí parejos ya con varios. Los Leones Aguas, los Leones vienen empujando fuerte. Y ahí estamos parejos las Águilas, los Niners y los Leones 5-1 señores. Entonces no le quitemos el ojo de encima a los de Detroit, que también lo están haciendo muy bien. Y nos toca rival de su división el próximo lunes. Pero bueno. Hablemos un poquito de lo que fue el funcionamiento y empezamos con el coreback. Empecemos con Brock Purdy, que definitivamente da el peor juego desde que está en San Francisco. Desde que llegó en aquella semana 13 contra Miami en el 2022. No había dado un juego tan, tan, tan malito. Números de realmente de Alagarópolo en sus peores juegos. Miren, se llevó 125 yardas, 12 de 27 para 125 yardas. Un touchdown, una intercepción, tres capturas y un radio de 40 cuando el señor tenía 83 y un rating de 55 cuando andaban como en 112. Jugó a la micha del rendimiento que estamos acostumbrados a verlos. En la semana Shannon Sharp, este analista que luego sale en First Take y que ahí habla en sus programas en internet. Hablaba de que Purdy no es un coreback elite. Que es un coreback que está hecho gracias al sistema. Que si le quitan a las estrellas que tiene alrededor, no funciona. Y al menos lo que vimos este domingo, pues le da la razón a Sharp. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy completamente de acuerdo en eso. Todos tenemos un mal día. Creo que Purdy no lo tuvo en general el equipo. Pero sí, tiene que ver un poquito con lo que les decía del centralismo que tiene la ofensiva con Christian McCaffrey. A par de pierdes a Christian McCaffrey, pierdes a Divo Samuel. Muy pronto en el juego a la defensa no tuviste a Drew Greenlow. Fueron cositas que abonaron. Pero en el caso específico de Purdy no tuvo a los jugadores. No tuvo las armas para desarrollar bien el sistema. Eso fue una dos. Dos, si ustedes checan detenidamente la intercepción de Purdy. En el último momento de lanzamiento, él se ve que no tiene bien sujeto el pase. Inclusive la espiral sale rara. Y por eso el pase va atrasado y cae la intercepción. No lo justifico. Pero las condiciones del clima tampoco le ayudaron. Me preocupa pensar que Purdy tal vez no tenga el mismo rendimiento en climas adversos. Y pues hay que ver que luego en Seattle llueve. Si hay que meterse en Green Bay. Que no creo que sea este año. Pero en Green Bay es otra cosa también. Entonces hay que revisar. Purdy yo no había visto una debilidad. No le había visto alguna cosa que me sacara de onda. Pero la lluvia de ayer sí me lo hizo cometer errorcillos. Dos pases mal lanzados. Pero también pasamos ahorita a la siguiente una. Entonces, pues bueno. El rendimiento de Purdy creo que da para un 6, ¿no? Creo que de eso más o menos. Y eso porque el último drive más o menos lo sacó. Eso le alcanza a pasar de panzazo para mí. Pero, pues no. Definitivamente el peor juego de Brock Purdy en la era 49ers. Y no nos tenemos que alarmar, ¿no? Tampoco por eso ya vamos a empezar a que hay que correr a Purdy. Purdy no sirve y hay que meter a otro. Y es que hay que buscar. No, Purdy es nuestro coreback. Y me parece que un mal día no hace un mal año, ¿no? Yo creo que van a regresar. Van a regresar fuertes. Y Purdy va a volver a demostrar por qué es el coreback titular de los 49ers. Sin embargo, pues no fue su día. Pero también tiene que ver la siguiente unidad que es la línea ofensiva. La línea ofensiva hizo agua. Empezó bien, pero después ya no pudo con la frontal de los Browns. No pudo de ninguna forma. Intentaban, intentaban. Pero mi reconocimiento al señor Jim Schwartz, ¿no? Planteó una defensa y supo leer y ajustar de una manera tan bien que los Niners se quedaron sin respuestas. La ofensiva de Shanahan se quedó sin argumentos. Ya no supo qué hacer. Intentaba correr por el centro. Se le olvidaron las esquinas. Se le olvidaron los pases laterales. Se le olvidaron los pases pantalla. Que también los pases pantalla, pues no estaban dando. Digo, viendo la repetición. Con cuatro los cafés. Con cuatro los cafés le estaban llegando a Purdy, ¿no? El lado derecho de la línea ofensiva con Makovic. Ayer sí se vio exhibido. Trent Williams más o menos contuvo a Miles Garrett. Pero también hicieron mucho daño en el centro. Tienen un mostrote, ¿no? Un enote que... Pues ahí no pudo Brendel. Y entre Brendel y Banks y Bob Buffer intentaban. Pero se cerraba el centro de la línea. Y mi reconocimiento a la defensa de los Browns. Y esa frontal que traen. Que está de miedo. En general la defensa de los Browns es una cosa impresionante. Estaba yo hace rato viendo una estadística que estaban dando. O sea, no jugamos contra... Es lo que les digo. El rival juega. Los Browns, desde 1971... Échenle, desde el 71... No había una defensa que permitiera menos puntos... De los que han permitido los Browns en cinco semanas o seis semanas. Así de dura está la defensa de los Browns. Desde el 1971 ninguna defensa había permitido menos puntos. Y estamos hablando de que han pasado defensas... Como la cortina de acero de Polamalu... O los Cuervos del 2000, ¿no? Y los mismos Niners del 2012. Ha habido muy buenas defensas desde entonces. Y desde el 71 no había una defensa que permitiera menos puntos... Que los Browns en seis semanas. Entonces no jugamos contra cualquier defensa. Creo que a veces pensamos que los Browns... Ya en automático es malo, ¿no? Los Browns son malos. Los Browns son un mal equipo. Los Browns son chafas. Por los resultados que han tenido. Pero... Si le pusieron atención a mi análisis... También el jueves es una gran defensa. ¿No? Una gran, gran defensa. La mejor contra el pase. La segunda o tercera mejor contra la corrida. Y vean los puntos que están permitiendo. Entonces... Enfrentas una defensa así. Sin Divo. Sin McCaffrey. Lloviendo. Pues ahí están los resultados. Y aún así. Aún así con todo y todo. A un gol de campo. A una patada un poquito mejor hecha. De habernos llevado la victoria. Entonces... Mi reconocimiento a la defensa de los Browns. Pero creo que la ofensiva para lo que enfrentó. Y como lo enfrentó. Pues más o menos, ¿no? La neta hubiera querido más. Pero las condiciones no se dieron. Y la línea ofensiva sí. Sí fue un poquito exhibida. Y eso me preocupa. Porque... Supongo yo que enfrentando frontales más sólidas. Como esta de los Browns. Que por ahí nos falta Seattle. No está tan fuerte. Pero por ahí nos falta Philadelphia. ¿No? Que sí trae una frontal que también aguas. Ahí es donde pueden poner en peligro. Y en problemas a Brock Purdy. ¿No? Entonces, bueno. La línea ofensiva para mí también está de seis. ¿No? Inclusive un cinco. No es posible. Era la segunda mitad. Creo que ya estábamos en el cuarto cuarto. Y llevábamos once yardas totales. Y Purdy creo que llevaba una yarda por aire. O sea, era una cosa realmente tristísima. Lo que estábamos viendo de los Niners. Pero la trinchera la ganó Cleveland. La trinchera la dominó Cleveland. Su defensiva. Y cuando ahí no puedes. Es muy difícil generar yardas. ¿No? Entonces, pues bueno. Eso es la línea ofensiva. Los receptores. Pues Brandon Ayuk. Por ahí se lleva. ¿Cuántas yardas? 76 yardas. ¿No? Fue el mejor cuatro recepciones. Y aún así tiró tres pases de las manos. Ayuk. Ya van varios juegos que le veo al menos un drop. Y creo que Ayuk tiene que empezar a checar más que está pasando. Porque está tirando pases. Quiero pensar que el clima. Pero insisto. Todos jugamos en el mismo clima. Por ahí Ayuk. Pues se le fueron tres pasecillos. Pero fue el mejor receptor. Con 76 yardas. Joan Jennings con 26. Christian McCaffrey el 9. Jujic con 9. Ray Ray McLeod con 4. Y George Kiel. Apenas una recepción con una yarda. Y ese es mi punto. Hablando. Los receptores. Pues bueno. Lo hicieron más o menos. No se dieron las condiciones. No hay como darles una buena calificación. Tampoco. Porque no. No fueron factor. El cuerpo de receptores de los Niners. No fue factor. Y sin Divo Samuel. Pues menos. Pero también lo analizaba yo en Canal 49. Los Browns son de las peores defensivas. Contra alas cerradas. Eso era un punto importantísimo. Y yo juraba que tenía que aparecer Cero Miedo. Y Cero Miedo no apareció. No lo utilizaron. No lo buscaron. Supongo que lo estuvieron bloqueando todo el tiempo. Al ver que la línea defensiva nos estaba dominando. Pero había que echarle más creatividad. Y ahí es donde. Insisto. Creo que Shanahan pierde la partida con Schwartz. En general. Cuando Shanahan enfrenta a este tipo de coordinadores defensivos. Ya viejos lobos de mar. Le cuesta mucho trabajo. Le pasó con Kansas City. Le pasó con Philadelphia. Le acaba de pasar con los Browns. Me extrañó. Cómo hizo Calabaza a Dan Quinn con los vaqueros. Eso fue muy raro. Pero también a lo mejor Shanahan se relajó. No lo sé. No lo sé. No voy a empezar a especular. Ni mucho menos. Pero ahí sí Shanahan se menubló. Yo creo que tenía que haber buscado más los duelos individuales. De Kirill contra los linebackers de los cafés. Y se le borró la mente. Se le borró el cassette. Me parecieron malas llamadas en algunos momentos de Shanahan. Muy predecible. O muy necio a querer atacar a los cafés por donde estaba viendo que no. Y pues yo no sé si él quería aferrarse a exhibir a los cafés. Aferrarse a avanzarles por donde no se les puede avanzar. Pero los resultados fueron nulos. Una ofensiva que realmente en la segunda mitad no caminó salvo el último drive. Y párenle de contar. Entonces pues bueno. A la cerrada pues no lo puedo calificar. No existió. Un pase para una yarda pues no se presentó. Así si fueron exámenes no se presentó. O sea Kirill no se presentó al examen ayer. Entonces ni siquiera tiene calificación. Tiene que ir a extraordinario. Y corredores pues también miren. Para un ataque que por media de 150, 160 yardas por partido o más. 108 yardas en un juego. McCaffrey antes de salir lesionado llevaba 43 yardas en 11 acarreos. 3.9 yardas por acarreo pues no es lo que esperas de un corredor. Jordan Mason 5 para 27. 5.4. Y Rory McLeod ahí en una jet sweep se llevó 23 yardas. Divo solo contribuyó con 11. Purdy 7 en 3 corridas. Y el Aya Mitchell en 2 acarreos menos 3 yardas. Ahí les encargo el Aya Mitchell. Pues no. El cuerpo de corredores tampoco funcionó. Al menos como tiene que funcionar en una ofensiva que está basada en el ataque terrestre. Y cuando tu ataque terrestre no funciona. Me parece que Shanahan en ese sentido no tiene un plan B. No digo que no. Todos los coaches tienen siempre un plan B. Un plan C y todas las posibilidades. Pero lo de Shanahan no camina cuando su ataque terrestre no camina. Y ahí es donde esperaríamos más que Purdy apareciera. Ayer no apareció. Ayer no fue la respuesta. Si en el último drive puso el balón. Estaba todo puesto para ganarlo. Y pues no se pudo. Pero creo que Shanahan tiene que empezar a dejar de depender tanto de Christian McCaffrey. Yo pienso eso. No es que no sea su eje del ataque. Pero le tiene que dar más descanso. Tienes que empezar a utilizar más armas. Por dos razones. Una es eso. Si te quedas sin McCaffrey. Se te borra la ofensiva. Se te acaban las ideas. Y dos. Empieza a pasar lo que pasó. Ya empieza a resentir los golpes Christian McCaffrey. De tanta carga de trabajo que se le está poniendo. Apenas semana seis. Y el señor ya salió lastimado ahí. Y me parece que es la cadera o la cintura. No sé dónde traía el golpe. Y por ahí estaban diciendo los solitarios. Que les mando un saludo. Estaba leyendo que a lo mejor va de dos a cuatro semanas lo de McCaffrey. Y entonces ahí les encargo. Yo no sé Shanahan qué va a empezar a hacer ahorita sin McCaffrey. Si no lo tenemos en dos o cuatro semanas. Hay que empezarle a idear por dónde vamos a atacar. Porque está muy centralizado, insisto, el ataque en Christian McCaffrey. Entonces a la ofensiva en general le pongo un seis. Me parece que es una ofensiva que reprueba. Inclusive un cinco. Yo sí los repruebo. Esta ofensiva no existió el día de ayer con los Browns. Estuvo completamente desaparecida. Generar diecisiete puntos cuando estabas promediando treinta en promedio. Pues no es lo que esperas. Al menos haberlo ganado. Aunque fuera por veinte puntos. Con veinte puntos ahí Moody nos falló. Pero bueno. La ofensiva creo que ayer no. No es lo que hubiéramos querido ver. Y pues bueno. Ni modo. Se perdió. A la defensa. La frontal me parece que hace bien el trabajo. Aún así. Haciéndolo bien. Nos corrió mucho los cafés. Nos corrieron ciento sesenta yardas. La neta es que sí. Corren bien el balón los cafés. No lanzan tan bien. P.J. Walker se llevó ciento setenta y cuatro yardas. Dos capturas. Dos intercepciones. Cero touchdowns. Rating de cuarenta y cinco. O sea el coreback de los Browns. Realmente pues nada más estuvo ahí tratando de. De hacer lo que podía. Se equivocó. La defensa fue la que tuvo ahí al equipo. Con la intercepción de Warner. Con la intercepción de Lenoir. Presionando totalmente a P.J. Walker. ¿No? Ese fútbol que no marcaron que era un fútbol. Etcétera. Etcétera. Me parece que la frontal lo hizo decente. Si nos corrieron mucho. Entonces tampoco los puedo poner una muy buena calificación. Pero de un siete cinco. A un ocho. Me parece que sí alcanza. El cuerpo de linebackers. Fuera de Fred Warner. Me parece que Flanagan Fowles. Y Oren Borg. Pues ahí están. Pero no es lo mismo que tener a Drew Greenlow. Insisto. Hubo un primero y diez ahí de los. De los cafés en el último cuarto. Que estaba telegrafiado el pase. Era un stop. Todo el tiempo volteó P.J. Walker allá. Y Oren Borg se quedó pasmado. No sé qué esperaba para iniciar. Primero y diez. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre los titulares y los suplentes. Entonces lo de los linebackers. Pues no. A Fred Warner yo le pongo un diez. Dio un juegazo. La neta. Pero a los demás. La neta. Un seis. Entonces alcanza para un siete y medio en promedio. De los linebackers. El perímetro no lo hizo tan mal. Dejó en ciento sesenta. ¿En cuántas yardas a los cafés? Déjenme les digo. A los cafés los dejó en ciento noventa y dos yardas por aire. El perímetro lo hizo bien. Lenoa se llevó su intercepción. Estuvieron bajando constantemente. El castigo que se le marca a Gibson no es castigo. Insisto. No es un castigo. Pero bueno. Ahí ya eso no está en nuestras manos. Fueron los árbitros. Y pues ni modo. El perímetro lo hace bien. Al perímetro sí le pongo un nueve. Me parece que lo hicieron bastante, bastante bien. Contra un equipo que pues obviamente no es muy bueno por aire. Y que no tenían ni siquiera su core suplente. No creo que era el tercero. No sé. PJ Walker. No sé. Pero pues jugaste contra un Josh Johnson 2.0. Y pues lo tenías que frenar. Y lo frenaron bien. No le permitieron ningún pase de anotación. Entonces el perímetro me parece que lo hace muy bien. Estuvieron haciendo cargas buenas. Etcétera, etcétera. A la defensa le pongo un ocho. Un ocho cinco. Me parece que lo hicieron bien. ¿No? Dejar a los Browns en diecinueve puntos. Es lo que esperas. ¿No? Abonando a que estuvieron mucho tiempo adentro del campo. Sobre todo en la segunda mitad. La ofensiva de San Francisco era en tres y afuera. Tres y afuera. Tres y afuera. Y estuvieron mucho tiempo adentro. Y aguantaron, aguantaron. Y le pusieron el balón a la ofensiva para irse arriba. Entonces la defensiva bien. Parece que fue la que más o menos tuvo al equipo dentro del juego todo el partido. Y pues equipos especiales. ¿Qué les digo? Wisnowski lo hizo muy bien. Wisnowski estuvo poniendo unos patadones muy buenos. Encerrando a los cafés constantemente. No les permitió buenas posiciones de campo. Pero pues obviamente Nick Murray. Cero de dos. Y el que más dolió fue el último. Tenía que haber metido ese gol de campo. Es lo que se espera de un pateador de los 49. De un equipo que lo tiene todo. Y con los números. Y con el prestigio que trae de Michigan. Y que no había fallado en toda la temporada. Pues lo que esperas es que meta ese. Ya había fallado el de 50 y tantas. Ahora le va. Entendemos. Pero fallar ese. Centradito el balón. 41 yardas señores. Un pateador de la NFL lo tiene que meter. Sí o sí. Hasta los de la UNEFA lo meten. No puede ser que lo falles. No puede ser que te gane la presión. Y ahí es donde a lo mejor la parte mental de Nick. De Jake Murray no está. Como tendría que estar. ¿No? Esos nervios de acero que tiene Robbie Gould. Que tenía Robbie Gould. Pues no digo que no los vaya a tener Jake Murray. En algún momento. Pero ahorita todavía está verde. Y espero que le sirva como lección. Esto para entender que en la NFL. Tienes que salir. Sordo. Ciego. Mudo. Y patear tu gol de campo en automático. Porque si estás pensando en la presión. Pues pasan esas cosas. Y echas a perder. El trabajo de cuatro cuartos. De todo el equipo. Pero pues. Reprobado el equipo especial. De Nick Murray. Wisnowski lo salva. Le da para un cinco. Por Wisnowski. Pero por Murray. Se pierde y se reprueba. Horriblemente. Y pues. Nunca. Si nunca hablo del staff de cocheo. Pero me parece que. Steve Wilks todavía. Le está faltando esos cinco centavitos. Para estar al nivel de Salah. O de The Meco Ryans. No es que lo esté haciendo mal. La exhibición que dieron contra vaqueros. Fue de otro planeta. Pero no puede ser que a los ocho días. No tenga respuesta. Contra una ofensiva. Realmente muy mermada. Y no es que no haya tenido respuesta. Lo hizo bien la defensa. Pero yo hubiera esperado. Que los hubieran frenado todavía mucho más. Los árbitros contribuyeron. Sí. También. Pero. Insisto. O sea. No es que no me esté convenciendo Steve Wilks. Es que siento que todavía algo está faltando. Para que amalgame. Mejor esta defensiva. A veces lo siento. Que la piensa demasiado. Para atacar a este tipo de corebacks. Verdes. Novatones. De tercer equipo. Hay que ir por su cabeza. Hay que ir por ellos. Hay que desconcentrarlos. Y hay que obligarlos. A que cometan el error. Cuando lo hizo. Cometió los errores. Walker. Y pues bueno. Ya ni le seguimos. Y de Shanahan. Me parece que sí. Perdió la partida. Con el señor Jim Schwartz. Le ganó el ajedrez. Humano. En muchos aspectos. O sea. Nunca. Nunca. Supo. Descifrar las cargas. Súper anunciadas. Del lado derecho. De los esquineros de Cleveland. Nunca fue para poner a Juszczyk. De ese lado. O a Kierl. Para detener esas cargas. O buscar el pase rápido. Ahí con Juszczyk. O con un corredor. Aprovechando ese disparo. Le comió. Feo. El mandado Schwartz. A Shanahan. Y Shanahan. Nunca. Le supo responder. Hasta el último drive. Pero bueno. El staff. También mucho que chambear. Insisto. Se aprende mucho más. De las derrotas. Que de las victorias. Tal vez. Haberlo ganado. Hubiera matizado. El mal juego que se dio. Porque se dio un mal juego. Pero bueno. Muchos factores. Unos Browns descansados. Unos Browns motivados. Unos Browns en su casa. Un clima que no ayudó. Nosotros con lesiones. Se combinó todo. Y aún así. Lo pudimos sacar. Y eso es lo que me pone contento. A pesar de haber jugado. Un mal partido. Porque se jugó. Un muy mal partido. Se pudo haber ganado. Y eso me hace ver. Que tenemos. Aún en la derrota. Un gran equipo. Un gran equipo que. Concentrados. Sanos. Y un poquito. Tal vez más descansados. O enfrentándome. A un rival. No tan descansado. Con una defensa. No tan buena. Somos. Somos un gran equipo. ¿No? Por ahí decían ayer. Es que ya. Van a ver el video. De los cafés. Y así nos van a jugar todos. Sí. Pues también van a ver. El video de los Jets. Los que van a enfrentar. A Filadelfia. Incluyéndonos a nosotros. No. Filadelfia va a ver. El video de Cleveland. Nosotros vamos a ver. El video de Jets. Pero el material humano. Con el que se cuenta. Vamos a ver. Si lo podemos. Lo pueden presentar. La mayoría de los equipos. Yo creo que Filadelfia. Sí nos puede jugar. Como los Browns. Nos jugaron. Y yo creo que nosotros. También le podemos jugar. A Filadelfia. Como nos jugaron. Como le jugaron los Jets. Tenemos los elementos. Pero no todos los equipos. Lo van a poder hacer. No todos los equipos. Tienen defensas elite. Como la que tienen los Browns. Que me quito el sombrero. De verdad. Me quito el sombrero. Entre los Browns. Lo que yo ayer vi. La exhibición defensiva. De los Browns. Fue una chulada. Independientemente. De que fue el rival. Independientemente. De que. Pues nos ganaron. Hay que reconocer. Cuando un equipo. Te juega así. Yo la neta. Estaba. Con la boca abierta. Viendo como no podíamos. Por ningún lado. Contra los Browns. Mis respetos. A la defensiva. De los. De los. De Cleveland. La neta. Me dejaron así. Y yo creo que. Es la mejor defensa. Hoy por hoy. En la NFL. Para parar. La máquina ofensiva. Que es. O que era San Francisco. Se necesita. De una muy buena defensa. Y los Browns. Traen. Un traboco. A la defensiva. Ojo con los Browns. Si Deshawn Watson. Se quita de shows. Y por ahí. Encuentran dos. Tres elementos. Los Browns. Van a ser un equipo. Pueden llegar a ser ya. Un equipo. De respeto. En un próximo año. Y tal vez. A finales de esta temporada. Ojo con Cleveland. Pero bueno señores. Esa es mi evaluación. Del equipo. Eso es lo que yo vi. El día de ayer. Eso es lo que vi. En la repetición. Pero bueno. También. Me gusta leer sus comentarios. Ya saben que. Me aporta muchísimo. Tanto en las pláticas. Post game. Como en estos podcast. O en mi canal 49. Todo lo que ustedes me comentan. Me gusta leerlo mucho. En unas cosas. Estoy de acuerdo. En otras. No tanto. Pero. Aprendo muchísimo de ustedes. Me ayudan a ver. Otras perspectivas. Que a veces no tengo. O a veces me ayudan a reforzar. Otras cosas. Que si. Creo que no estoy tan perdido. Entonces. Los invito a que dejen ahí. Sus comentarios. Que le den manita arriba. Al video señores. Me ayuda. Muchísimo. Comenten. Denle like. Compártanlo. Ahí en sus clubs. De 49ers. O con sus cuates. O con sus redes sociales. A mí me ayuda mucho eso. Y pues bueno. Ahí están las redes sociales. Síganme en todas mis redes sociales. Perdón. Está el botoncito de unirse. Vuelvanse miembros dorados. Vienen sorteos. Voy a regalar. Varias cosillas. Este. Y pues bueno. El botoncito de gracias. Para los que quieran seguir apoyando. Creo que nada más. El buen Alex Rivarandante. Es el único que me ayuda ahí. En el botón de gracias. Muchas gracias amigo. Y pues bueno. Me despido señores. Porque ya me prolongué. Siempre en las derrotas. Me prolongo más que en las victorias. Pero este. Pues gracias por estar aquí en el canal 49. En el podcast. Este. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves en canal 49. La simulación. Ya saben. Yo creo que la hago el juevesito temprano. Este. O el viernes. No sé. Ya les aviso. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno. Mucha buena vibra. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Y ya lo saben. Con Niners. Y ya lo saben. ¡Suscríbete al canal!